Experiencia increíble. Así han calificado su estancia en la Universitat Politècnica de València. Un grupo formado por 38 personas ha pasado dos semanas en una misión académica en innovación. La UPV lleva 14 años realizando este tipo de misiones, pero es la primera vez que acoge estudiantes de la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia. Yo creo que es lo más importante, lo que nos ha recalcado el curso, y es estar mirando siempre en aras de la innovación. Todos los procesos y toda la información que estamos recibiendo en nuestro desarrollo profesional día a día, hay que poner la mirada de innovación para tener cambios positivos que ayuden a la eficiencia y la excelencia. Es una oportunidad, un tema que en la actualidad y a nivel corporativo tiene auge, y es importante cambiar la perspectiva de que a veces el tema se interpreta más enfocado a la disciplina de las ingenierías, pero es interesante conocer este tema y la manera en cómo puede aplicar a otras disciplinas. Las experiencias nos han dado desde el conocimiento de la receta de la paella hasta los últimos desarrollos de Oxford en temas de administración. Es la primera vez que la Universidad Militar de Nueva Granada oferta esta opción de grado internacional, que ha tenido mucho éxito. Se presentaron 80 solicitudes y la Universidad Colombiana becó a 20 de las 38 personas que han viajado a Valencia. Lo que pretendemos es que vivan una experiencia nueva, tanto de formación como de resolución de problemas, como de visitas a empresas. Ha sido un ejercicio muy interesante porque además se ha combinado mucho la clase teórica con la clase práctica, entonces esto ha desarrollado muchas competencias en los estudiantes en el saber hacer. Digamos, estas visitas que hemos tenido a empresas han permitido que los mismos estudiantes en su proceso de formación identifiquen y aprendan un poco cómo gestionar y planificar la innovación en instituciones y organizaciones. La posibilidad de venir en junio, un grupo de subvenciones de 40 personas, queremos doblar la meta este año porque hemos obtenido muy buenos resultados. Además hay otra ventaja que si bien es cierto le apuntamos al multilingüismo dentro de las opciones de internacionalización de la universidad, con esto los muchachos se han sentido muy cómodos al tener el mismo idioma y es algo que nosotros creemos que debemos fortalecer también. Derecho, ingeniería y administración y dirección de empresas son los estudios de quienes han participado en esta misión académica en innovación con edades comprendidas entre los 23 y los 30 años de edad. La Universidad de Nueva Granada consta de dos sedes, una en Bogotá y otra en Nueva Granada con cerca en total de 16.000 estudiantes.